La Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta estará junto a ustedes en todo momento. Ese seguirá siendo nuestro compromiso. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se derropan en pedazos, resistiré, resistiré. La Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta ¿Qué tal amigas y amigos de Cultura Antofagasta que nos acompañan en este momento a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube? Hoy es viernes y nuevamente es el turno de la música con un concierto de recuento de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta. Los conciertos entre hogares vuelven la próxima semana, es decir, el próximo viernes, con los músicos de la orquesta dando lo mejor de sí, tocando desde sus casas. Este concierto de recuento es muy especial porque contiene una obra de enorme belleza, de gran potencia artística, pero que lamentablemente no se escucha en las salas de concierto tan a menudo como se debiera. Me refiero al concierto en la menor, opus 82, del compositor ruso Alexander Glasunov. Glasunov fue muy importante en Rusia en la época entre que fallece Tchaikovsky y entre que se consolidan los modernos rusos como Stravinsky, Shostakovich y Prokofiev. En ese periodo Glasunov fue una figura líder en Rusia, no solamente como compositor, sino también a través de la promoción de sus pares compositores a través de la dirección de orquesta. El concierto para violín es una obra muy compacta donde toda la música, su desarrollo, sus movimientos van de corrido, es decir, que no va a haber interrupción cuando demos paso a la música hasta el final de esta transmisión. ¿Por qué va todo de corrido? Porque Glasunov entrelaza todo el material melódico desde el inicio hasta el final. Incluso el material que aparece al comienzo de la obra, que va, por supuesto, desarrollándose, mutando, conlleva a una recapitulación de ese material hacia el final de la obra. Junto a eso, otorga al violín un material de alto virtuosismo, de gran técnica, que ofrece todas las posibilidades para que el solista en la obra se luzca con su técnica. Con Isaac, en lo mejor de sí, sobre todo también en una cadenza, cadenza se le llama en un concierto, a un pasaje donde el instrumento solista está solo. Ese solo de violín, también fíjense en él, que es de enorme capacidad técnica, pero a la vez muy bello y conectado con todo el desarrollo de esta, vuelvo a decir, hermosa composición. Este concierto en la menor de Glasunov fue interpretado por el solista Dorian Lamott, violinista, vecindado en Chile, que ha trabajado mucho con las orquestas de regiones, acompañado, por supuesto, por la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, dirigida por su titular, Christian Baeza. Escuchemos entonces el concierto para violín Op. 82 de Alexander Glasunov. Gracias. 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 Próximo Viernes que vuelven los conciertos entre hogares con pequeñas sorpresas piezas populares piezas de la literatura musical universal piezas que están en el discursal todo realizado desde los hogares de los músicos para ustedes para el público de Cultura Antofagasta agradecemos a a Minera Escondida por su constante apoyo y nos y no no olviden próximo viernes a las 20 horas Cultura Antofagasta en YouTube en Facebook en Twitter y en Instagram. Cuídense mucho, no salgan de sus casas y estén atentos a toda la información de la autoridad sanitaria para que nos cuidemos entre todos. Cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!